Había una vez, una linda muñeca que acababa de llegar a un crucero. Sí, yo soy, me llamo Alejandra. Bueno pues, se subió a la alberca, bueno se puso su bikini, se subió a la alberca y se sumergió. ¡Casi se ahogaba! ¡Nadie tenía para salvar! Se levantó y dijo, por favor Diosito, que no me muere en este jacuzzi. Se levantó y dijo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros el reino y lo demás. Pues, se salió de la alberca, se quitó su bikini, se fue a acostar y dijo, Por favor Diosito, cuídame siempre. El fin.